Perdóname Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor No te imaginas cuánto he sufrido Te extraño mucho mi dulce amor Sé que merezco este cruel castigo Pago con sangre mi ingusto herrar Hoy vuelvo a ti Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor Perdóname Perdóname Todo lo malo que fui Aquí estoy arrepentido Por lo que te hice sufrir Por lo que te hice sufrir Hoy vuelvo a ti Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor No te imaginas cuánto he sufrido Te extraño mucho mi dulce amor Sé que merezco este cruel castigo Sé que merezco este cruel castigo Pago con sangre mi ingusto herrar Hoy vuelvo a ti Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor Y que ya no puedo vivir sin tu amor Y que ya no puedo vivir sin tu amor Y que ya no puedo vivir sin tu amor